Hoy aprenderemos a hacer... ¡Mini tortillas de verduras! En primer lugar, repasamos qué ingredientes necesitamos. Huevos, yogur natural, queso semicurado, puerro, brócoli, pimienta y sal. Muy bien, lo tenemos todo listo. ¿Empezamos, Francesca? Sí. Cortamos las verduras. Colocamos un hilo de aceite en una sartén y las salteamos hasta cocerlas y salpimentamos. Cascamos los huevos y los batimos con el yogur, el queso, la sal y la pimienta. Cogemos unos moldes pequeños aptos para el microondas y los rellenamos con las verduras hasta la mitad. Echamos por encima la mezcla de huevo batido hasta completar el molde. Cocemos durante 3 minutos en el microondas a máxima potencia. Desmoldamos y ya tenemos nuestras tortillas listas para servir. ¡Mira qué buena pinta! Sí, puedo coger una. Tú una y yo otra. ¡Mira qué buena pinta! ¡Mira qué buena pinta! ¡Gracias!